A falta de 29 días para que ruede el balón por primera vez en el mayor encuentro deportivo del año, las selecciones restantes enviaron a la FIFA las nóminas con que jugarán en Brasil 2014. Con algunas sorpresas, las selecciones enviaron el listado preliminar de 35 jugadores que estarían en la Copa del Mundo, entre las favoritas España, Argentina, Holanda, Francia e Italia. El entrenador del actual campeón del mundo, Vicente del Bosque, convocó a Carvajale y Turraspe y dejó fuera de la contienda Arbeola e Isco. En la lista están presentes todas las estrellas que han hecho de España el mejor equipo de los últimos años. Mientras que en Argentina, los astros Leonel Messi y Sergio Agüero lideran el listado de 30 futbolistas que dirige Alejandro Semella, en donde sorprendió la ausencia de la estrella de la Juventus, Carlos Neves. El estratega francés Didier Deschamps anunció la lista de 23 convocados con la ausencia de Erika Vidal y Samir Nasri. Giuseppe Rossi, estrella de la Fiorentina, fue convocado a la lista previa de 30 jugadores de Italia, a pesar de haber regresado recientemente por una lesión que lo alejó del campo por un largo tiempo.